La Fiscalía General del Estado logró la detención de un sujeto por el asesinato de una niña en Mesquitíc. Además, se logró la vinculación a proceso en contra de Sergio N., de 38 años, responsable de la muerte de la menor. El cuerpo fue encontrado semienterrado en el arroyo Chuparrosas el 19 de agosto del año en curso. Como puso resistencia, la estranguló hasta privarla de la vida y se meinterró el cuerpo en un paraje. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Noticiel.